No quiero que más nadie me hable de amor, ay ya me canse, todos esos trucos ya me lo se, esos dolores los pasen No quiero que más nadie me hable de amor, ay ya me canse, todos esos trucos ya me lo se, esos dolores los pasen Hoy te odio en el secreto, ante todo lo confieso, si pudiera te pidiera que devuelva todo lo beso que te di La palabra y todo el tiempo que perdí, me arrepiento una mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientes como yo me siento, quisiera ser como tus sentimientos, quisiera sacarte de mi pensamiento Quisiera cambiarle el final al tiempo, la barra y los tragos, han sido testigos del dolor que me causaste Todo lo que hiciste conmigo, una infeliz en el amor, que aún no te supera, que ahora caminas sola Si nadie aporta las aceras, preguntándole a Dios si en verdad el amor existe Porque si yo era tan buena, toda esta mierda tú me hiciste, lo más cabrón es que tú ves, todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día en que naciste, los chocolates que te di y todas las flores se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Yo ya perdí la fe de que tú mejores, si después de la lluvia sale el arco iris, pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ay, ya me cansé De esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasé Ay, yeah, yeah Ay, yeah, yeah Adiós.